Todo el tiempo libre, como un cometa loco Y el que somos dentro, con ganas de irse Tu cuerpo dolor de seda Se convierte en aire, a menudo lo que toco Y si miro a gritos, oigo a multitud de nadie Tu dolor es cuerpo en vela He sido acusado de perder la cabeza Y me he declarado culpable parcial Tan amoratado cuando me besas Que en ofensa propia he dejado de amar Mal acostumbrado A no tener el sueño desflorado A no querer estar en otro lado A no vivir prendido de tu mano Y a seguir volando por todos los tejados Ya me cansé de quitarme el sombrero Ahora me baño en los charquitos Que encuentro por el suelo Y pongo fin al feudo del te quiero Entre los esteros Y las marismas de mi pecho Si me entra en las venas El sabor de lo que espero Nunca me dirán los cielos El color de mis cadenas Tu cuerpo calor de seda No existen colores Solo existe el alma quieta Y en vientres de espera Resucitan los amores Tu dolor es cuerpo en vela He sido acusado de perder la cabeza Y me he declarado culpable parcial Tan amoratado cuando me besas Que en ofensa propia he dejado de amar Mal acostumbrado A no tener el sueño desflorado A no querer estar en otro lado A no vivir prendido de tu mano Y a seguir volando Por todos los tejados Ya me cansé De quitarme el sombrero Ahora me baño en los charquitos Que encuentro por el suelo Y pongo fin al feudo del te quiero Te entrego los esteros Y las marismas de mi pecho De no tener el sueño desflorado De no querer estar en otro lado Y no vivir prendido de tu mano Y a seguir volando Por todos los tejados De quitarme el sombrero De no tener el sueño desflorado De no tener el sueño desflorado De no tener el sueño desflorado De no tener el sueño desflorado